La huerta se prepara para el arranque de sus tradicionales fiestas taurinas dos mil quince. Jaripeos de alto voltaje en la Plaza de Toros, Gustavo Flores García, la reina del jaripeo. Chirimía, farola, recibimiento, palenque, concurso de caballos bailadores, ponche, baila en apoyo a los damnificados del huracán Patricia, y sobre todo un ambiente para toda la familia. Entrada veinticinco pesos casi todos los días, niños gratis de cinco a seis de la tarde. Fiestas taurinas La Huerta dos mil quince, del diecisiete al veintiocho de diciembre. ¡No te las puedes perder!